Continuando con nuestra serie de diplomacia comercial, aunque anteriormente me refería al tema de la PEC, creo que tenemos que volver al visitario, empezar a entender a América Latina y uno de los retos más importantes que va a tener en este presente o por lo menos en estos próximos cinco años, 2016-2020, que es acelerar la integración de América Latina sobre los nuevos parámetros. ¿Qué es lo importante aquí? Pues si efectivamente lo que está pasando es que los Estados Unidos y Europa están cambiando la arquitectura económica del mundo frente a una serie de acuerdos geopolíticos y geoeconómicos que hemos denominado mega regionales. La primera pregunta es ¿qué papel va a jugar América Latina en esa nueva reconfiguración de la arquitectura económica del mundo? Mi opinión muy clara es que debemos trabajar un nuevo tipo de integración regional latinoamericana que eventualmente nos convierta en otro mega regional o por lo menos en una zona que logre de alguna manera sostener esas fuerzas económicas geopolíticas que se van a dar frente a esa nueva reconfiguración en los próximos cinco años. La apuesta, a mi modo de ver, ya lo mencioné, sería darle una fuerza mucho más grande a la Alianza del Pacífico, de manera tal de que se empiece un trabajo de diplomacia comercial que logre cohesionarla para lograr esa integración profunda y de siglo XXI alrededor de una apertura de mercados mucho más sólida. El trabajo político se ha hecho, yo creo que se ha estancado un poco y sus desarrollos comerciales hay que hacerlo. Supongamos que la Alianza del Pacífico no es el foro para lograr esa integración regional. ¿Cuál sería? No podría ser la UNASUR frente a los resultados muy recientes de las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el neobolivarismo indigenista empieza a declinar con mucha rapidez, el moribundo neobolivarismo indigenista. El péndulo ya se empezó a mover desde las elecciones de Macri en Argentina. Por lo tanto, podría uno pensar que dos acuerdos regionales que ya tiene la región y que han surtido unos avances importantes en el área comercial, como sería la comunidad Andina y el MERCOSUR, pudieran de alguna manera buscar un espacio para convertirse en otra cosa, con los avances de liberalización que se han hecho en los últimos 20 años en esos dos acuerdos y llegar a otra cosa similar. No pareciera que ese fuera el escenario por el desgaste político que han sufrido ambos acuerdos regionales a lo largo de los años, a pesar de sus avances económicos y comerciales. Podría ser la CELAC, que ha venido tomando una fuerza importante con el interés inclusive de países de Europa y obviamente con el vínculo de países centroamericanos para empezar a jugar en el entorno geoeconómico del Gran Caribe, que a veces nos cuesta trabajo entender, y empezar a darle fuerza a la CELAC. Habría que esperar qué cohesión escoge desde el punto de vista comercial para decir hacia allá o en esa dirección nos vamos a mover. Bueno, ya mencioné que el UNASUR no creo que vaya a tener un liderazgo en los próximos años por las razones obvias de lo que ha significado el fracaso del socialismo del siglo XXI o el neobolivarismo indigenista, como algunos lo llaman, y los cambios que se le van a dar. Hay un problema crucial y es cómo hacer la integración latinoamericana sin líderes latinoamericanos que se han perfilado con mucha fuerza. Miremos qué líderes tenemos. Dilma, Rousseff, que podría ser muy importante, por lo menos Brasil, juega un papel muy importante, tiene unos problemas de corrupción muy, muy grandes, acusaciones de corrupción y sus días parece que están contados. Lo mismo en otro contexto le está pasando en Chile a la Bachelet. Y Argentina y Venezuela, cualquiera que vayan a ser, o por lo menos el líder venezolano, van a estar muy ocupados tratando de reconstruir unos países que económicamente se fueron al traste. Entonces nos quedaría Ecuador, Perú, Bolivia, con unos líderes que ya llevan sus años y quieren perpetuarse en el poder y que tienen en cierta forma la tradición chavista, o por lo menos de ese esquema que fallido, que trataba de desarrollarse en los últimos ocho años por cuenta del liderazgo que sí tenía en América Latina, curiosamente y paradójicamente, el presidente Chávez. Mojica hubiera sido un gran líder que pudiera convocar a las fuerzas latinoamericanas, pero pues ya está en condición de expresidente y los expresidentes pues juegan un papel relativamente marginal desde el punto de vista de convocar grandes fuerzas. Yo creo que hay que empezar a jugar a la diplomacia comercial a nivel de los summits, donde no aparezcan líderes aparentes, pero sí haya una cohesión que se dé en esos espacios de diálogo intergubernamental. Posiblemente auspiciados por la Unión Europea, posiblemente auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Latina de Fomento o los mismos instrumentos del sistema iberoamericano que de una u otra manera tienen ese poder de convocatoria. El hecho es que definitivamente la reconfiguración de la arquitectura del mundo le exige a América Latina acelerar su integración económica de manera tal de que esos esfuerzos de integración, de desarrollo de una clase media fuerte que consume de unos jóvenes emprendedores dispuestos a tomar riesgos y a unas empresas que tienen que acelerar sus procesos de internacionalización pueda darse en un entorno de mayor equidad frente a unas bases de integración nuevas que definitivamente pongan la región en el mapa geopolítico y geoestratégico de los próximos cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!